Música En vivo en Mutala M, la recomendación siempre es si sos cliente de Superbiel, la atención si sos jubilado, jubilada y cliente de Superbiel con beneficio ANSES porque no tenés que dar fe de vida para cobrar tu jubilación. Tenés este beneficio y además también el ahorro en farmacias, en supermercados, siendo cliente de Superbiel, que es mucho más Human Banking. En Córdoba, cobrar tu jubilación en Superbiel está buenísimo. Ahora ya no tenés que dar fe de vida. Además, ahorrás un 50% en farmacias y un 20% en supermercados. También podés retirar efectivo solo con tu huella. Bueno, y seguimos de carnavales, seguimos de carnavales en Río Cuarto porque se viene una nueva edición, una edición, esta vez en los barrios, de los carnavales que van a tener un montón de instituciones participando. Y vamos a escuchar una nota que nos va a dar en instantes ya, Verónica Delgado, que es coordinadora de Sedronar, integrante de la red barrial, para invitarlos este sábado en el playón deportivo Banda Norte, entre las calles Boulevard Butelera y Roberto Pairó, esto es Banda Norte, a estos carnavales barriales que arrancan a las 6 de la tarde, que se van a extender hasta las 21 y que un montón de organizaciones van a desfilar y a formar parte de esto. Estamos hablando, por ejemplo, del Baile Idara, del Canario, de Edula Rebeldía, de Mundo Púrpura Circo, de La Murga Pateando Sapos, de Juegos Cooperativos con APASA, entre otros. Verónica Delgado nos dice lo siguiente, a ver. Sí, sí, exactamente, estamos acá ya en los últimos días, preparando todo, ultimando detalles y con mucha alegría que se pueda realizar el carnaval en el barrio, gestionado entre distintas organizaciones, instituciones, vecinos, vecinas del barrio, así que bueno, lo estamos viviendo con mucha alegría y muchas expectativas. ¿Dónde va a estar desarrollándose? Se va a estar desarrollando en la intersección de calles Buteller y Roberto Pairó, detrás del dispensario 13 hay un playón deportivo, bueno, ese es el lugar que se ha elegido entre vecinos y vecinas, ahí nos encontramos entre la intersección de varios barrios, IPB de Banda Norte, 130 Viviendas, Jardín Norte, y ahí es un punto central entre esos barrios. Bueno, ¿cómo ha sido la articulación este año? ¿Qué entidades participan? Este trabajo surge un poco como resultado de un trabajo que se viene haciendo ya hace algunos años para la conformación de una red barrial, nosotros nos denominamos de esa manera, la red barrial, que bueno, empezamos a pensar que era necesaria la articulación y el trabajo conjunto entre distintas organizaciones e instituciones que siempre está en las expectativas, digamos, de quienes trabajamos y quienes viven en el barrio, pero a veces por la demanda de las actividades diarias, la demanda de las temáticas que abordamos cada una de las instituciones u organizaciones, se va pasando, ¿no? Y nos convocamos más desde las urgencias. Entonces, bueno, este trabajo y esta decisión de empezar a conformar la red barrial tuvo que ver con un empuje del Consejo Social de la Universidad, que durante la pandemia nos empezamos a encontrar para poder pensar cómo acompañar y cómo llegar a los barrios desde otro lugar, formando mesas territoriales y bueno, ahí cobró como mucho más fuerza el trabajo de la red barrial. Bueno, ¿qué ejes temáticos y consignas? ¿Qué ha propuesto la gente? La idea del carnaval, el año pasado realizamos un carnaval, pero fue así como muy armado entre las distintas instituciones y organizaciones, dirigido más a infancias, y este año nos enteramos de una convocatoria del Ministerio de Cultura de la Nación para la realización de carnavales en el barrio. Entonces, bueno, apostamos a presentarnos, armamos el proyecto y bueno, se aprobó. En diciembre nos informan que había sido aprobado ese proyecto, entonces empezamos a trabajar fuertemente en eso. La idea es un espacio donde podamos recuperar la instancia del carnaval como una actividad comunitaria, como una actividad de participación entre vecinos y vecinas, y entonces ahí se fueron ofreciendo diferentes propuestas, se han hecho talleres de máscaras, se hicieron talleres sobre la historia de los carnavales, recuperando la historia de los carnavales y los distintos tipos de carnavales que hay en nuestro país y en países cercanos. Se están haciendo talleres de baile, con la profe del taller de baile, es del barrio, y eso para nosotros tiene un valor sumamente importante. Talleres de percusión también, y bueno, y también otras participaciones que se van generando entre vecinos y vecinas. Y invitamos también a otros actores de la comunidad, digamos, pero locales, con otro reconocimiento también a nivel local. Pero todo este trabajo que llevan desarrollando también desde la universidad, desde los que trabajan en el territorio, en definitiva, sirve y mucho para ir erradicando a mucha gente de la calle, generándole expectativas, nuevas miradas. Exactamente, ese es un poco el objetivo de la conformación de la red barrial. Yo, en el marco de la red, represento al dispositivo de Cedronar, un dispositivo territorial comunitario. Nuestro principal, digamos, objetivo de trabajo tiene que ver con los consumos problemáticos, pero entendemos que el consumo problemático se aborda, no con la persona que está en situación de consumo, sino con la comunidad en general, asumiendo que vivimos en una sociedad de consumo donde permanentemente se están proponiendo consumos de todo tipo y que si esto no lo repensamos comunitariamente y no habilitamos posibilidades de inclusión social, si no trabajamos en contra de la desigualdad, es muy difícil realmente hacer un trabajo profundo sobre los consumos. Esa es un poco la línea que seguimos de Cedronar. Así cada una de las instituciones que están participando también, digamos, se suman a esta red con estos objetivos comunes. Participa el SEMMA del barrio, participa el Centro Integrador Municipal del barrio, la salud del municipio a través de integrantes de los dispensarios, el Galponcito, que es un centro, una organización, digamos, que está trabajando en el barrio, bueno, y así cada uno y vecinos y vecinos que por supuesto se suman también con la misma lógica. ¿Hay un número estimado de gente que participe el sábado? De a quienes esperamos para que participen. Y bueno, nuestras expectativas son importantes, digamos, no sé, pero tampoco es que nos hemos sentado a pensar un número exacto. Sí, con quienes han ido colaborando y sumándose, porque por ejemplo, se sumaron niñas y niños a los talleres de baile y de percusión y a su vez fuimos convocando también a mamás que acompañaban, a algunos papás también, desde pensar en qué lugar era conveniente hacerlo, porque la intersección de las calles Buteller y Roberto Pairó se definió conjuntamente en el marco de la red con vecinos y vecinas, hasta talleres de máscaras, entonces el número esperamos que sea significativo. Era Verónica Delgado, delegada de Cedronar, integrante también de los carnavales barriales que van a tener lugar este fin de semana, este sábado de 18 a 21, allí en las intersecciones de Roberto Pairó y Avenida Buteller. Estamos todos invitados, es una actividad gratuita.